Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro video relacionado con Transformers y ahora les voy a mostrar las primeras imágenes oficiales de Transformers Studio Series de la película Transformers del año 1986, Grimlock, precisamente en su versión clase líder y decirles que este Grimlock además viene incluido con el mini autobot Willy tal como en la película Transformers del año 86, como sabemos Willy cabalga sobre Grimlock cuando él junto con los Dinobots luchan contra los Charticons y contra los Quintessons para rescatar a Hot Rod y Cap y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver la parte frontal de la caja del empaque de este Grimlock y acá podemos ver en modo robot tanto a Grimlock como a Willy bueno, y acá podemos ver a Grimlock en su modo animal como todos sabemos es un Tiranosaurio Rex y podemos ver que está cabalgando sobre él el Willy bueno, acá podemos ver la parte posterior de su empaque, de su caja y bueno, esa era toda la imagen y con esto me despido y a ver ah no esta era la última, perdón y esta es la última imagen ahora sí podemos ver aquí a Grimlock a Grimlock con Willy y ahí podemos ver podemos verlo dentro de su caja también y bueno y ahora sí, esa era toda la imagen y con esto me despido adiós, camifuera, chao y bueno, ya tenemos la imagen 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 y bueno, ya tenemos la imagen